Los cambios ocultos de Minecraft 1.20.5 Y como estoy seguro que estos cambios no los conoces, te ha puesto un like, si tan solo uno no lo sabías. Como conocemos, el armadillo ganó las votaciones de la Minecraft Live 2023, haciendo que el team cangrejo se quiera tirar de lo alto de una montaña, montaña donde iba a estar el isóloger, y las cuatro personas del team pingüino tampoco la pasen bien. Pero nos trae una nueva actualización, que es la 1.20.5. Gracias a la victoria del armadillo y como cada versión de Minecraft, trae cambios que se notan y cambios que no. Así que, en este video, conocerás 17 cambios secretos. Número 1. Los armadillos son detectores naturales de mobs no muertos, dado que reaccionan a ellos. Así que esto te puede ayudar para clasificarlos, para separarlos en una granja de mobs, o lo que necesites en tu survival. Creo que ya me debes un like. 2. Los armadillos son repelentes naturales de arañas. Ya sé que quieras espantarlas como un gato a los creeper, o no quieran más arañas en los techos de tu base, viste que se quedan atrapadas en ellos, pasa mucho en las aldeas. Pues, coloca un armadillo arriba o en la base, y listo. Adiós arañas. De hecho, ahora la combinación armadillo-gato es bastante útil. Número 3. Con un armadillo puedes direccionar arañas para hacer una cinta de mobs. Las granjas de arañas son muy difíciles de hacer, y esto creo que nadie lo dice, pero ahora cambia, porque podés hacer que se muevan a tu voluntad. Número 4. Los armadillos pueden ser detectores de jugadores en vehículos. Esto no es muy sabido, así que podrías automatizar el paso de un amigo en un server por unos rieles, por ejemplo. Es muy específico, pero fíjate como el armadillo, más allá de todos los escudos que te puede dar para hacer armaduras, en realidad, ante todas las cosas, es un detector. Es una sirena. Es como un sensor Skull que extraño y nerfeado. Pero está ahí. Detecta cosas. Número 5. Todo lo que te dije anteriormente, se puede anular con una simple soga. Atario y listo. Ya no es más un detector. Ahora es un mob vacío, que no se puede hacer una bolita. Número 6. Cambio la tela de araña. ¿Cuál es? Bueno, ahora tiene sonidos propios. Escuchalos. Súper útil. Número 7. Uno de los mejores comandos de Minecraft. Llega la 1.20.5. El barra transfer cambiará todos los servidores, porque te permite llevarte a alguien de un server y ponerlo en otro. Esto es ideal para muchas cosas, pero en definitiva puede hacer que un servidor pueda funcionar sin plugins, que hacían esta tarea, y además permitirte nuevas funciones. Esto y con el cambio del NBT en Minecraft 1.20.5, el funcionamiento es mucho mejor. Número 8. Las piedras de afilar ahora son más ineficientes. Ya no pueden desencantar dos libros al mismo tiempo. Bueno, tampoco importa. Número 9. Los shulker ya no pueden romper soportes de armadura. ¿Y esto qué rompe? Te leo en los comentarios. Veamos quién se da cuenta. Número 10. El bioma de arboleda cambió. Y esto es raro. El único animal que sirve para comer, el único sustento ahora es el conejo furioso. Número 11. Ahora se puede aplicar espinas a cascos y botas a través de la mesa de encantamiento. Así que tendrás más opciones para elegir con estos elementos. Antes solo se podía hacer por el yunque. Número 12. Se cambió el nombre de permitir trampas a permitir comandos. En estas opciones. Así que ya sabes. Ahora ya no haces más trampas. Ahora solo colocas un comando, piscine. Número 13. Puedes colocar el encantamiento a filo a un hacha a través de una mesa de encantamientos. Esto antes no se podía hacer. Al igual que los cascos con espinas, esto solo era por los yunques. También le puedes colocar para la misión de los artrópodos y smite. Número 14. El gráfico de depuración de TPS en servidores fue mejorado. Se puede acceder a este presionando F3 más 2. Por si no lo sabías. Número 15. Motion nos trae cambios muy necesarios en esta versión. Como siempre. Y no sé si te enteraste de la última polémica. Agregó un idioma que solo se habla en un servidor de Discord de 1600 personas. Hermoso. Y ellos tampoco entienden bien el idioma. Se llama Viosa. Claro. Como no hay nada que hacer antes, hacen esto. ¡Uh! Motion. Dios. Número 16. Ahora las llamas no pueden destruir soportes de armadura. ¿Esto alguna vez te pasó? Porque a mí no me pasó nunca. Pero bueno. Es un cambio que no se menciona mucho y merece estar en la lista. Número 17. Ahora cambiaron los collares de los lobos. La textura. O sea, el lobo que tenés ahora en un rincón sin mover hace 20 años. Si te pasás a la 1.20.5, le va a cambiar el collar. Sé que más de un cambio no lo sabías. Así que me debes un like y suscríbete si no lo estás. Y claro, nos vemos en un próximo video. Un abrazo.